este matchup es interesante pero este matchup lo vais a ver mucho según subáis de elo no tenía Prime y ahora me he suscrito pagando nuevamente técnicamente es lo mismo aunque es cierto que a partir de junio la suscripción de pago va a ser mejor que el Prime van a bajarle al Prime bastante como dice que le va a estimar a un intento mejora pero la de esta raro, una partida me toca uno que nos hace una casa y otra de esta me toca uno que nos aprenda no creo que pase tanto eso pero bueno tampoco tampoco puedo decir nada vale, nuestro mapa es bueno tengo la madera atrás, frutas atrás y eso es lo que todo que necesitamos al principio si nos te ayudas a hacer scout con eso nos vale los gemeles podemos jugar con dos en madera no le luches si te atacan con el aldeano no luches a los aldeanos y ya está fácil ¿cuánto vas a preparar para Rebull? 10 cuando sepamos lo que está expuesto es el oro y tenemos aquí un bosque pues lo mismo lo hacemos en la pantalla al oro ¿vale? porque las frutas las tenemos atrás y la madera atrás espero que eso lo estéis pillando más o menos se os vaya quedando la idea de muralla arena ahora está muchas gracias por el prime vale, pantalla al oro porque está en la T a partir de 2100 ya debería costar un pelín yo creo vamos a empezar en las frutas aquí habría que tener cuidado porque yo creo que un scout al estar bajo colina nos mata a los dos aliados así que tened la cuenta marcelar y subimos un saludo grigo se me da los recursos reponiendo más gente de madera a veces no sale lo de los recursos tienen que tener todos los recursos donde vais, donde vais, donde vais, donde vais vale yo lo que os digo es que realmente hay que tener 50% de cada en madera y comida lo que pasa es que con gemeres eso puede cambiar un poco ¿vale? porque el gemer como se ahorra mucha madera pues podéis hacer algunas ganjas vamos a ver que hace lo importante es ver si está cogiendo oro ya tenemos que contar oro si están las frutas voy a hacer una granja porque si gemerio lo mismo está haciendo el cuartel ahora de momento no hay oro así que lo que me indica esto es que casi 100% va a ser no, yo no haría yo no haría yo no haría lanceros ah no, si tuviese aquí las frutas y la madera delante quizás pero con teutones también cambia al principio no al principio yo haría la misma con teutones lo que cambiaría sería que a lo mejor luego te sobra un poco de madera y te quita alguno pero al principio no porque necesitas ese boost bueno vamos a hacer la la mejora de madera y el asha vale aquí tenemos dos opciones con los gemeres o nos hacemos una casa al lado de cada cosa o cerramos el cuartel vale si vamos a cerrar ahí y con esta leana ahora que ya hemos hemos visto el establo no vamos a confirmar que es un establo que ya lo he dado por hecho y ya no y no he hecho nada ahora hay que granjear mucho no había otra acción voy a traer aquí el scout mientras seguimos granjeando veis que hay que llevar los recursos ya lo está intentando bloquear que bestia vale vamos al ataque porque nosotros estamos a salvo aquí con gemeres lo que sí que recomiendo es que hagáis guardia urbana en algún momento saldeana está en el otro lado voy a poner un número a estos aldeanos para que se peguen y algo que tenéis que tener aquí es utilizar la tecla la nueva tecla la dais a la G fijaos la nueva tecla ahí va de lujo voy a hacer guardia urbana y seguimos sacando spades es importante silbar si el sonidito hace que sea extra ay 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 aldeano gratis como lo hemos hecho la jaula el ruido hay que hacerlo si no hacéis el ruido se muere y aquí ya o sea consideramos que podemos hacer daño está abierto o sea podemos seguir sacando scout mientras está abierto claro si no hacéis el sonidito os quedáis a medias siempre atacar al delante importante fijaros donde estoy apuntando yo veis que le estoy haciendo daño al de atrás muy importante ahora se va a querer vengar vamos a hacer la mejora del oro seguís sacando scouts que nunca es malo sacar scouts bueno micro el rojo ahí he perdido dos eso sí me tengo este scout es que se guarecen en todas las casas hay que darle la V es que le estoy dando a volver al trabajo y no es eso vamos a empezar a recolectar oro para hacer pureza seguimos sacando scouts sin miedo nunca os queréis los scouts no van a sobrar o sea que no os preocupéis además le obligáis a sacar lanceros que eso siempre bueno el oro es en principio va a ser más para hacer va a ser más para hacer pureza vale pero se está cerrando casi entero ya así que también tengo que cuenta de eso estamos cogiendo antes que me voy a querer cerrar entero si nos cierra entero no hacemos pureza aquí a dar vueltas algo haremos no lo regaléis estos se van a quedar defendiendo porque ahora el que necesita él para subir a castillos necesita oro si le estamos retrasando el pase a castillos con eso bien se hace ratero no pasa absolutamente nada a ver si nos ataca él el scout va a ser pureza ahora no merece la pena porque no le podemos hacer daño ciberlord muchas gracias por el por el vale nos quedamos defensivos no pasa nada y vamos a subir ya castillos el timing perfecto pim pam subiendo él no está subiendo todavía y ahora él tiene lanceros tiene un par de scouts no es un problema para nosotros ahora mismo hay que pensar en la de los castillos ven para acá te lo está esperando osea él ya no se ha querido morir entonces lo que hay que pensar es que vamos a hacer la de los castillos y de momento se me ocurre dos centros urbanos y un monasterio porque realmente el problema que tiene el gemer contra el persa como sabéis que él no está pegando a castillos porque ha empezado a coger oro ahora no puede tener el oro y no hemos visto mercado no le da tiempo a coger los 200 buenas Sergio que tal vale entonces lo que tenemos que plantear ahora es los centros urbanos voy a caer uno aquí y otro aquí arriba voy 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 que se calienta el vale planteamiento cual es el problema aquí él tiene camello nosotros no tenedlo en cuenta nada más fijaos la cantidad de lanceros que ha sacado es que se ha vuelto loco sacando lanceros aquí simplemente es ir tanteándole un poquito ah bueno que es pesa sube más rápido claro hay que ver las mejoras que tiene tiene la armadura va a mejorar a piquero en serio what the fuck bueno hacemos aquí el centro urbano no sé muy bien por qué está jugando a piquero me parece raro mira nuestros recursos hay que rusear ese centro urbano hay que rusear ese centro urbano vale genial vale genial vale que es lo que nos amenazan los monjes los scouts ¿no? así que intentar es limpearles los scouts esos de momento boomemos nos da igual que tenga la piquero ahora mismo los piqueros vamos a granjear porque necesitamos el oro no lo vamos a gastar demasiado simplemente boomemos aquí es que es lo mejor contra el persa porque no va a hacer camellos tampoco podemos jugar jinetes mientras que tanteemos un poquito por aquí a ver si nos va a hacer un nos va a hacer algo raro en plan que nos quiera hacer un asedio o algo así estamos bien tiene camellos por ahí hace la velocidad la vida de los monjes como os digo lo que tengo que matar sobre todo son los scouts eso es lo que quiero matar creo que viene catapulta quiero acercarme a ver si tiene eso es lo que decíamos vale pues lo que vamos a hacer es lo siguiente como nos sobran nos sobra un poco de comida nos estamos acercando a lo que os dije lo de mixear unidades la catapulta nos va a molestar un pelín pero vamos a comprar para hacer redención en cuanto haga santidad la compramos y ahora lo que tenemos que hacer es preparar otra unidad madre madre la que está liando ahí importante ponerle estamos a lo que aparentemente parece mucha presión vamos a ir preparando cuartel nosotros nos vamos a parar su push con piquero también ¿por qué? porque él está invirtiendo mucho nos gustaría saber si tiene dos centros humanos o tres vamos a mandar a ligeras ahí de hecho y ahora en cuanto tenga redención este push lo paro completamente esto si tiene ligeras eso me da un poquito más de cambio y lo que vamos a preparar es el cambio quiero ver si tiene más de un centro urbano vamos a empezar convirtiéndola a ligeras le ha convertido con todos con todos el mismo ¿sero? vale mira fijaos tenemos ahí aquí se puede equivocar él vamos a hacer flechi también no se está dando cuenta está súper agresivo este es un semo de la vida aquí reparamos importante sobre todo proteger los monjes es lo más importante ahora mismo los monjes es lo que va a hacer que pare todo esto además seguís produciendo ahí esto opa me voy me voy me voy a regalar una que no se os olvide y producir picos vale esto es un poco arriesgado lo que hemos hecho pero había que hacer piquero y si tenemos redención nos podemos permitir el lujo de hacer esto y prácticamente si si sois capaces de producir detrás de esto ganáis la partida ahora mismo le está muy por detrás económicamente solo tenía 200 humanos le hemos matado incluso a aldeanos así que genial esto aquí y esto como veis ahora me sobra oro quitamos gente hacemos casas que no sé muy bien porque no tengo casas y listo ¿qué hubiese pasado si juego a triple tc? no pasa nada ¿qué va a pasar? he convertido a ligera si juego a triple tc le hacemos un push no pasa nada madre mía me siento completamente rodeado dame ese puesto avanzado y dame este puesto avanzado por favor hacedme casas nada estamos muy bien prácticamente podríamos jugar ahora arquerías ¿no? también y jugamos eh vamos a recolectarlo perdón piedra en oro tengo un poquito de saldeanos tengo mucho oro acumulado pero tengo pocos de saldeanos así que de momento no los voy a quitar eh una forma de no quedarme house tengo un punto reunión mal a ese da gusto granjear con gemelos ay 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 vale yo creo que podemos jugar ballestas también ballestas con alabarderos parece muy buena elección contra un un pesa ha fallecido el monje sí bueno vamos a subir imperial ahora me haré otro centro urbano porque hemos perdido algunos aldeanos no lo conviertes ah claro que no funciona lo convertir va a sacar un par de escorpiones fijaos que le hemos obligado a él a que cambie a ballestas a ballesteros eso es bueno yo me tengo que tener que ir aquí cuando salga un escorpión estamos a salvo en un minuto de disparo voy a sacar aquí unos lanceros por si me ataca ahí y queremos hacer balística ¿no? perfecto tenemos el mar 2 tenemos balística estamos ready estamos ready estamos ready y ahora otro centro urbano porque se necesita mucha eco yo creo que va a venir aquí con los ballesteros fijaos que tengo bueno a lo mejor es raro que un persa te haga este push de piqueros pero bueno si no generalmente puedes convertir no lo sé la verdad que no lo sé yo creo que no tengo que priorizar a la bardero sino ballesta en este caso porque tengo piqueros y con los piqueros ya él está haciendo arqueros así que veis que es muy importante la producción que eso es uno de los errores que hablaba al final hay que ir haciendo más producción pruébalo no tengo ni las ha suprimido las casas vale como os digo priorizamos las mejoras estas no puedo no, no puedo no puedo guardar seguimos lumeando más gente en piedras así vamos a hacer otro taller entonces vamos a matar estos arqueros yo creo esta tecla es muy bestia la de guarecer lo que pasa es que luego hay que utilizar la uve si no se os quedan parados vale vamos a aprovechar ahora si duele algún monje que coja reliquias no importa vale parece que de momento puedo seguir full arquero porque le va a hacer guerrish me fundió el oro ese esto lo voy a mandar por aquí que vayan a este oro aquí voy a venir un poco no pasa nada estoy mandando algunos arqueros lo debía limpiar bastante fácil le damos al ají listo mirad como mola buscad vuestras casas chicos esto está muy fuerte con gémenes ya le dais al w todos a trabajar vamos a hacer guerrish porque necesitamos hacerlo hacemos el mar de otra armadura también y estos que vayan a esa armadura y al ataque voy a mejorar el alabardero aunque realmente creo que no necesito alabardero por ahora esta colina parece muy top así que vamos a plantar el castillo ya que la tenemos controlada mi punto reunión va a estar ahí no está cogiendo ese oro todavía tiene que estar cogiendo ese oro entonces vamos a hacer esto y esto vale que importante son los recursos estos haber explorado bien uy, 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 uy no quiero ni verlo uy, 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 uy vale y los arietes de asedio son muy bestias seguimos sacando aldeanos que no es de vergüenza este raideo le ha matado le hemos matado un montón de aldeanos porque el castillo aguanta oye, estos aldeanos se os mandan a hacer el castillo hace un rato uff 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 yikes y ahora que vamos a preparar ahora preparamos el otro cambio ¿no? forzamos la lucha a Gerris y cuando luchemos y después de forzar la lucha a Gerris ya tenemos alabardero así que no va a poder hacer caballería y cambiamos a usar y listo este pus ha sido peligroso lo que pasa es que como teníamos mucho lo acumulado redención nos ha salvado el culete pero la clave así también meter los cuarteles ¿vale? tres, cuatro cuarteles y ahí priorizar la defensa porque si si le he invertido en eso significa que vamos mejor económicamente ¿cómo te defiendes de ese pus sin redención? buena pregunta a ver, sin redención es más complicado regalar el control de mapa o sea, por ejemplo si yo tuviese francos contra un persa no lo hubiese dejado jugarme así pero con Gerris sí lo puedes hacer porque tienes redención si con el franco no tienes redención puedes hacer tienes que hacer tus propias catapultas y te la juegas a mi crear mejor que las catapultas general artigas muchas gracias por los 71 meses madre mía significa la puntuación en los esto es como va hay dos puntuaciones porque en equipo la puntuación de la derecha es la media la de la izquierda es la individual y la de la derecha es de equipo en este caso como es uno contra uno tienes la misma pero normalmente la de equipo es la media de los jugadores que pertenezcan a ese equipo y los puntos los consigues por economía por matar y todo eso o sea, según va normalmente el que tiene más puntos es el que mejor va vale, más o menos